¿Ves ahí el olorito? Abrí el friso Yo no me asumo acá ni loco Abrí, me pasé un ataque No, pues yo porque tengo vértigo Ah, ¿tienes vértigo? Me subo a la escalera que tengo vértigo A ver, cuando corto la libustrina, ¿viste? Aunque mire para abajo atrás de la ventana No, ahí no lo he visto No, así no ¿Vas a bañar el bebé? ¿Vas a bañar el bebé?